Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchas las voces que me piden que vuelva Pedro Fernández al canal. Y he encontrado una canción que me gustaría muchísimo analizar, que es el canto a la madre. Vamos a ver qué tal suena en una interpretación muy diferente a todo lo que he escuchado hasta el momento. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que muchas más personas puedan acceder a este canal. Vamos a verlo. A ver de qué se trata esto. Miedo me dan ustedes. Ya sé lo que viene sin haberlo escuchado todavía. ¿Por qué este tipo de dinámicas que utiliza el mariachi cuando está tocando es como si fuera un llanto? Un sonido de llanto, esos vientos, inclusive esas guitarras. Es como llorado, ¿no? Esta forma, estos tonos que le dan a los vientos. Le canto a la mujer de pelo blanco. Fíjate tú, madre mía, es la primera vez que lo escucho a Pedro Fernández cantar en algo que es completamente lo contrario a todo lo que vine escuchando de él, que es algo mucho más enérgico, mucho más uptempo, mucho más showman. No lo tenía en este tipo de registro, digamos, musical. Y me ha sorprendido muy gratamente porque, mira, se lo ve emocionado y se lo ve muy contenido. Y creo que me va a dar una gran sorpresa, ¿eh? ¡Madre mía! Fíjate que otra de las cosas que quiero decir se maneja en una voz completamente aireada. En ningún caso quiere, pues, sobresalir ni nada por el estilo. Lo está llevando como a un momento más íntimo. Y otra cosa que tengo que rescatar es que es el sonido natural. El sonido que se está captando en este momento no es el del micrófono de la radio. Es el de la cámara que lo está grabando, ¿vale? Es decir, aquí no hay nada, chicos. Aquí no hay trampa ni cartón. Es tal como suena Pedro Fernández. Una cosa que acaba de pasar aquí. Bueno, esta canción obviamente la habrá cantado toda su vida. Estará súper acostumbrado a cantarla y no le produce de repente esta constricción de la emoción que nos puede producir a muchos en muchos casos. Cuando cantamos algo que nos mueve las emociones y se nos produce esta especie de correa que aprieta la garganta y que no te deja cantar. Él ya ha pasado por eso. Ya la puede cantar perfectamente bien. Sí, se nota cierta emoción, cierto semblante como de tristeza. Inflexiones, yo le canto. Importantes inflexiones bien claras, nota por nota. Aquí sí ha hecho una escala descendente. Ha sido una escala bastante rápida. No se ha recreado, digamos, en respetar todas las notas para que salga lo más gradual posible. Es una escala muy cortita la que ha hecho en este caso. Se nota un poquito de aumento, digamos, en el volumen de la voz, pero continúa con este semblante y continúa con este respeto al cantar la canción, ¿no? Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita ¡Ay, me hace mal! ¡Me hace mal! ¡Me hace mal! ¡Me hace mal! ¡Dios mío! Cuando cambia a esa voz susurrada, más bien Más que cuando alza la voz Cuando hace estos cambios con la voz susurrada Esta dinámica vocal, pues, es la vida de la canción Y, pues, emociona, por supuesto Emociona Estos violines llorando también, ¿lo notas? Es, por supuesto, una canción, pues, muy melancólica Que él le está dando todos los recursos Y todas las dinámicas necesarias Para que a ti te genere esa emoción Es decir, el artista no está para emocionarse Sino para hacer emocionar a quien lo está escuchando, ¿no? Entonces, pues, este juego de voz Entre el potente y entre el pianísimo Todo esto es lo que a ti te produce Esos escalofríos Esa emoción, esa constricción en la garganta Eso es lo, el arte, pues, de cantar El arte de interpretar Esta es la parte más alta, digamos, de la canción Es el máximo de volumen que creo yo Que tendrá la canción A partir de acá irá a bajar Este es, digamos, el momento cúlmine Y mira, justamente es un mi Es un mi de la cuarta octava No es una nota alta La verdad es que para él está más que bien Está perfecto Pero es el único momento, digamos, en donde Va a ser que la canción cobre como más fuerza Y ahora, pienso yo, se la va a quitar Con muchísimo énfasis Y poniendo y masticando cada una de las palabras Como para que el mensaje quede claro Como para que el mensaje que él le quiere dar a su madre Pues llegue, ¿no? Que mi amor es tan grande Como el amor de Dios Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Ah, hasta el final Bien, bien, bien Fíjate Esta tos del final Si bien está cansado de cantar esta canción Puedes decir Que la ha cantado muchas veces Ha necesitado aclarar la garganta Cuando termina de cantar Y esto es parte De esa famosa constricción De la que yo les estoy hablando Porque uno siente Que esto Se empieza a cerrar Y empiezas a hacer así Para poder despejar Ese cinturón que te está apretando Es muy complicado Cantar este tipo de canciones Cuando uno está Súper emocionado Madre mía Con la canción que me han puesto hoy De verdad, ¿eh? Chicos Que saben Que me emocionan estas cosas Me emociona Pero que no me hace daño Que me emociona Porque me gusta Porque es un tema Que me llega Y me gusta escuchar Este tipo de canciones Porque recordar es vivir también, ¿no? Y es muy bonito esto Muy, muy bonito Es muy corto, chicos Es muy corto Qué pena Me hubiera gustado Seguir escuchándolo La verdad es que Me ha sorprendido De sobremanera Pedro Fernández Como dije una vez Pedro Fernández Es una caja auténtica De sorpresas No sabes por dónde Te va a salir Y mira Es la primera vez Que lo escucho yo Cantando En este tipo De registros musicales Y me ha parecido Fantástico Me ha parecido Súper sentida Y muy, muy, muy bonita De hecho, pues Pues me ha emocionado Y me ha llegado Su interpretación Chicos, muchas gracias Por presentarme esta canción De Pedro Fernández Espero que les guste Ya lo saben Suscribirse al canal Regalarme un like Y nos vemos En el próximo episodio Mua 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 Mua